Toma un millón ochocientos mil de esta puerca intro Amigos, hermanos, compañeros como están, yo soy Torbellino Y si, sean bienvenidos a este, el último video del año Y como ya lo vieron en el título, no podría faltar esa típica frase que siempre digo en todos los videos Y también en la miniatura Pues si, el día de hoy vamos a estar jugando un poco nuevamente Brawl Stars Porque claro, no podíamos cerrar el año si no es con el juego que prácticamente les he traído en todo este año Cuando yo digo que este canal no es exclusivamente de Brawl Stars, lo sé Una disculpa también por andar inactivo un poco en lo que sería la comunidad de YouTube Y también por ahí en otros lados de redes sociales, brother He tratado de cambiar las miniaturas, he tratado de cambiar todo prácticamente De hecho esta miniatura me quedó muy pero que muy buena Obviamente no salía mi cara porque yo ya les comenté en anteriores videos que quiero cambiar el estilo Entonces pues bueno, los dejo con estas pedazo de partidas Porque yo sé perfectamente que si sigo hablando, aquí me voy a tardar 30 años Y básicamente, porque yo sé perfectamente que si sigo hablando hermano me voy a volver a trabar De hecho diciendo esto me trabé, no lo van a ver o posiblemente sí Dependiendo del editor o sea se yo Y ahora sí, ya los dejo con las pedazo de partidas Y bien ya tenemos acá a pesadilla y espero que no se escuche el ruido que está haciendo mi hermano Porque si no, vaya cosa lamentable, literalmente sería el último video y el más basuras en cuestión de audio Pero no pienso grabar otro, entonces vamos a darle Les voy a enseñar por acá lo que serían las dos últimas misiones Que a ver, Torbellino no son las últimas misiones, pedazo de rata Tú me dijiste que sí, pero con la magia de la edición ya verán que solamente con un corte Ya nos van a quedar solamente estas dos partidas Que serán las de Janet y las de Duo básicamente Y ahora sí, ya cumplí las misiones Como pueden ver, acabamos de ganar una partida No le presten atención por favor a las gemas Por eso es que yo no quería grabar Porque les quería hacer un video sorpresa de cuando yo consiguiera el pase Y como pueden ver, acá tenemos estas pedazo de misiones Que desafortunadamente soy un manco y no me recordaba Que si yo hacía esto, o sea que si jugaba en supervivencia Pues me iban a contar esta misión Pero bueno, no hay problema Vamos a jugar con Janet Pesadilla, yo no sé que va a jugar O sea, lo que él quiera realmente acabamos de jugar con Spike Pero lo más troll de todo es que vean este pedazo de mapa Brother, o sea, literalmente Creo que Janet es posiblemente de los peores picks Nada más su gadget es lo bueno O sea, su gadget si no te lo voy a negar Que es muy pero que muy bueno Pero igualmente, o sea, solo te sirve tres veces Te los gastas Y ya no sé qué vamos a hacer Esperemos poder reventar obviamente Ganar las partidas y cumplir la misión Y si no, pues obviamente Yo tendré que hacer un corte Y cuando pasemos la mayoría Solamente pues, o sea, ya les traeré esas partidas No, porque es que aprovecho que sí puedo cortar las partidas Vamos a ver, ya empezó Acá esta Voy a poner esta cosa por aquí Espero que no nos llegue nadie Porque aparte no nos dieron ningún tipo de caja Ahí hay un Cloud Fenix, bro O sea, qué pedazo de gente más tryhard Hay un man al 10 Cuidado porque acaban de poner Lo que vendría siendo hacer ¿Cómo se llaman? Minas Entonces, cuidado, eh Lo bueno es que cerraron aquí O sea, por lo menos nosotros ya tenemos controlada esta parte Hay un main Edgar O sea, que pro el pana Habrá que matarlo y dormirlo después Entonces, vamos a darle Vamos a darle Uf, cuidado que aquí hay un bot típico O sea, el bot con la visión clásica de todo el perro universo No sé por qué, hermano Yo debo de tener ya cargado esto Y aparte, no lo tenía cargado Ahí se metió un Byron, bro Hay que tener cuidado con eso Porque también había un main Edgar Había, sí, efectivamente Había porque lo reventamos completamente Lo desaparecimos de la faz de la tierra Ahí vemos que hay un Chester Cuidado porque ahí había minas No sé si ya estén O las quitaron No lo sé, no lo vi Y a ver, a ver, a ver, a ver Seguimos comentando la partida Que realmente ya no se tendrá que comentar mucho Aquí ya no están las minas Acabamos a un Byron, bro Se acaban de tirar gadget Tiraron un muy mal gadget, bro No sé por qué otra vez me estoy trabando Habrá que agarrar condición para hablar nuevamente Uf, cuidado, eh El Byron está bastante, pero que bastante tocado No le doy un tiro Lo termino llegando Uf, hermano, me reventó aquí Me reventó, no me digas que me muero Uf, qué bueno que no me morí Qué bueno que no me morí Porque hubiera sido bastante lamentable Al parecer esa rata no se gastó Ni un solo gadget En todo lo que llevamos de partida Ay, qué pedazo de asqueroso el pana A lo mejor está por aquí atrás Y esperando que, obviamente, no Que reviva a su compañero Y ahorita va a revivir Va a querer venir por nosotros El rata Lo matamos de dos básicos Pesadilla reviente Y terminamos llevándonos también esta partida Seguida de la que ganamos con Shelly Que no les traje Porque, pues, obviamente Quería cumplir la misión Pero no me di cuenta De que, obviamente Cuando ganas en supervivencia Y tiene una misión de supervivencia Ya tenemos dos O sea que esta lo podemos cumplir más fácil Y tendremos que ir a lo mejor A otro modo O simple y sencillamente A otra de supervivencia Espero que este video O sea, no lo voy a cortar mucho No voy a editar tampoco Pero espero que salgan las partidas seguidas No espero ganar todas, obviamente Porque Janet es malísima en este mapa Claramente Solamente lo único Lo repito es el gadget Pero es bastante Pero que bastante mal Aquí ya estamos con nuestro pana pesadilla Que la mayoría de veces no habla Porque es que le da pena, ¿no? Yo creo que le da pena Al brother hablar Cuando estamos aquí Porque hace rato Hace rato andábamos hablando normal Comentando Diciendo, mira Por aquí hay uno Mira, por ejemplo Por aquí hay una Sandy Que la rata me imagino Va a estar campeando Yo no sé si tirar gadget Porque claramente Me lo puede cancelar Lo bueno es que Él tiene las rotatorias Ah bueno, ah bueno, ah bueno Ah bueno, hermano Yo meto aquí full autobime Y todo Voy a tratar de esperar Pero claramente, ¿no? El perro me va a querer llegar Claro, hermano Me llega Me llega Me llega Me llega un poquito de gente Y más, ¿no? Obviamente Sí, obvio, obvio Obvio que tengo que correr O sea, no me voy a quedar ahí parado Esperando a ver si me mata No, claramente Lo bueno es que ya quedan dos No sé qué acaba de suceder De pasar De acontecer Solamente vi Que un grif acaba de matar Obviamente hay pesadilla Tope de tryhard Oh bueno, hermano No, lo maté Bro, qué manco soy Qué manco soy, brother Mira, uff Cuidado, cuidado El pan a lo mejor ya sabe, ¿no? Obviamente, crack Obviamente Lo bueno que no es muy bueno Que digamos No es muy bueno Que digamos Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Cuidado con eso, gente Podemos ganar Le estoy haciendo daño Se queda a 500 de vida Pega un tiro al muro Oh bueno, es que soy muy bueno En este juego, ¿eh? Cuidado, bro Ya vimos dónde está Está un tiro Lo acabamos de matar, ¿eh? Hay que No, hay que mantener la calma Hay que mantener la calma Serenidad Ante todo en este juego Claro, le acabamos de dar un tiro Podemos llevarnos esta partida No hay que adelantarnos Ahí vemos que Crash El panita Crash Trata de hacer de la partida Con tres cajas Puede que yo gane Pero también hay que tener mucho cuidado Porque este perro Este perro no tiene sentido Lo que mete, ¿eh? Este perro no tiene sentido Lo que mete Aparte es el nuevo Brobler Si le dan una ulti muy buena Pesadilla termina reventando Le tira la ulti Y acabamos ganando Otra partida O sea Este es el mejor pick O sea, este es el mejor pick Sí, o sea, te lo digo La verdad Es el mejor pick Yo pensé que iba a ser malísimo Pero no Es muy, pero que muy bueno El último video del año Las últimas misiones del año Y las últimas victorias también del año Pueden ser Mínimo en el canal Porque claramente puede que yo mañana O pasado juegue Este video lo estoy grabando Tres días antes De que ya sea el próximo año O sea, bueno Tres o cuatro No lo sé Y me imagino que lo subiré Cercano O sea, obviamente cercano Lo más cercano posible A la fecha, ¿no? A la fecha Que sería, pues El primero de enero Que ya sería otro año Dos mil veintitrés ¿Qué me acaban de hacer? Eh, nadie se ría Por favor Nadie se ría Yo estoy aquí comentando Por favor Cuidado pesadilla Que hay una rata tan campera No, no, no Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Ahí hay un campero Ahí hay un campero A dispara ahí Hermano, de verdad Que acaba de pasar Yo Bueno, bueno, bueno No voy a comentar nada De lo que me acaban de hacer ¿Por qué? Porque es bastante lamentable Mira, ahí vemos Que hay un pana reviviendo Me imagino que es el compañero Del Ash O sea, el Ash obviamente Ah, no, es el Bo El pedazo de rata Hay que matar este rato Hay que matar este perro Hay que matar este perro Pero a toda costa Acaban de matarse una rata También Yo aquí le estoy pegando Un Bo Que al parecer Me quiere pegar Me da dos tiros Como porque Si yo vi que la bala Fue a otro lado Y me pegaron dos Buenísima pesadilla No, hermano Qué asco Pensé que pesadilla Sí lo podía matar de cerca Pero al parecer no El rata spamea Porque obviamente no Yo creo que trae La Star Power La normalita Yo no me voy a O sea, no es como que Huya del peligro Pero un poquito que sí Porque me imagino Que van a estar aquí Muy pero que muy cerca Esperándome Y campeándome Obviamente El problema es que Mira, a ver Pesadilla entra Un segundo Mira, ya nos están viendo Contar Ay, qué ratas son Espero que esa tara No tenga ulti Porque nos van a reventar También espero que el audio Se escuche bien No sé si lo comenté Ya en el inicio Y madre mía, bro Que acaba de esquivar Pesadilla O sea, literalmente Cuidado, cuidado, bro Que acá hay otra tara La tara No, bueno, no, bueno Se la come Pesadilla, se la come Esa mina que es de otro bo Yo creo Uf, hermano Ahí hay un pana Que no tiene nada de vida, bro Hay que matarlo Muy bien, lo matamos No, no lo matamos Que bueno, me encanta el juego Soy muy bueno en este juego Ay, cuidado Cuidado, cuidado Se acaba de morir Pero cuidado Porque aquí también Hay otra rata, eh Uf, bueno, hermano Se acaba de ir Se acaba de ir Pero tiene 15, bro Que es esa vaina, man Literalmente creo que ese pana Tiene la vida de un franque O sea, para bajarlo Va a estar complicado Voy a tirar un gadget por aquí Para ver dónde es que viene Y pesadilla quiere desactivar Sus minas Con un poquito de riesgo Un poquito de riesgo, sí No te lo voy a negar Pero tiene un compañero Que es un primo, bro O sea, literalmente Un primo aquí nos hace dos hijos Bueno, yo voy a saltar acá Voy a dejar un poquito vendido A mi pana pesadilla Lo acaban de matar, hermano Vamos a ver qué se puede hacer por aquí Nah, perro, en serio 2100 por básico Y como que no O sea, literalmente Ustedes lo vieron, eh Ustedes lo vieron Yo disparé Y el juego dijo Mira, no Te vas a tener que esperar un ratito Hasta que él te dispare primero Para que ya después Tú lo puedas matar Porque literalmente A dos básicos estaba Yo tenía esos dos básicos Y no me dejó tirarlos, brother O sea, ¿qué es esa cochinada? Y bien, este video está quedando Yo creo que sumamente corto Pero por mí no hay problema, brother O sea, yo lo que quiero Es un video rápido Que no sé si voy a editar De primeras O sea, de primeras no sé si voy a editar Ahí hay otra Janet O sea, ese pana También se sabe la técnica El truco eficaz De Janet God Que Janet es completamente God Pesadilla no revienta, bro Porque Pesadilla no lo mata ¿Alguien me explica? ¿Cómo es posible que un bus Casi, casi mate a Pesadilla? Yo no entiendo, eh Yo no entiendo mucho Una rosa, bro Una rosa, una rosa Pero no me da miedo Una rosa a mí no me da miedo Estamos aquí bastante Bastante bien, ¿sabes? Mira, aquí está la rosa Nadie le llega Ya le empezaron a llegar Así que eso es algo Bastante Pero que bastante bien Madre mía, hermano Cómo se me lengua la traba Aquí hay un pana Que obviamente se tira eso Tiene ulti normal El brother nos está viendo Claro, con su gadget Yo vuelvo a tirar otro Janet quería hacer algo Pero no le salió Yo soy un manco No le ayudo a Pesadilla Soy demasiado manco En realidad no tengo sentido No entiendo qué hice O sea, la verdad Yo no me fijé Pone el logo O sea, nos pone motel Perro, claro Como eres buenísimo, bro Vamos a ir a la siguiente partida Pero está bien, ¿sabes? Porque yo dije justamente Que el video no estaba durando mucho Posiblemente con esto Se alargue un poco Claramente No les voy a cortar esta partida Porque fue un fail total Esta partida Simple y sencillamente Pero es que también Cuando las partidas Empiezan tan mal Que ni siquiera te dan cajas Yo creo que es un poquito Asqueroso O sea, no te lo voy a negar Que es bastante asqueroso Porque literalmente Tú tienes que ir a buscarlas Al centro del mapa Lo más peligroso posible Aquí hay un spike Tengo bastante miedo Pesadilla Cuidado con el spike A ver quién puede Si lo puede difiar A este spike Si puede difiar el spike No, no lo puede difiar Porque es bastante mala pesadilla Ah, bueno, una shelly Ah, bueno, gente Una shelly Algo normalito, claro El spike me termina matando La shelly tira una ulti Completamente a lo manco O sea, literalmente No le importa nada Esta shelly Y bien, estamos viendo Ahí a pesadilla Cuidado, mi pana Eres muy bueno Allá hay una ¿Cómo se llama? Una Amber Claramente la estamos viendo Esquivándole la rotatoria Probablemente Está aquí cerca Tiene ahí su veneno Que diga su cosa Esa como gasolina La gasolina del Pemex Ahí la tiene Ah, bueno El perro este Literalmente me tira eso Qué bueno, qué bueno Lo termino matando Y me imagino Que por aquí va a estar su compa Efectivamente Aquí está su compa la shelly Acá está su compa la shelly Aquí hay otra rata Aquí hay otra rata Le aviso a pesadilla Un ratito Un momento pequeño también A ver, cuidado Ahí va a estar la shelly Efectivamente Ahí está la puerca rata De la shelly Que es malísima Me quiere tratar O sea, literal Me está tratando de Reventar como si ella Fuera buenísima En el perro universo En el juego En el mundo Y a pesadilla Lo van a terminar matando Yo sabía, yo sabía Era obvio La shelly era una rata completa Vamos a ver si podemos Hacerle más presión a este equipo Que no sé por dónde esté Efectivamente Mira, está por aquí Pero claro O sea, yo no le puedo caer En la cara A un spike, bro Porque me van a terminar reventando El spike está ahí Claro, no le pega a nadie O sea, literal Oh, bueno Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle No le ayudamos Pesadilla revive Y me cae su compañero Posiblemente yo muera No muero Qué pedazo de gadget Acaba de tirar Pesadilla que literalmente Me acaba de salvar Yo quisiera haber hecho Lo mismo con él Pero es que claro Yo no pude Acaban de tirar Un muy buen mortero También, no te lo voy a negar, bro Estoy haciendo mucho daño Con mi gadget Pero no es suficiente Mira, mínimo Nos vamos a esconder Aquí un poquito, bro Vamos a ver si podemos Hacerle un montón de daño A esta gente Terminan matándose A ese pana Yo me termino matando A ese brother Pesadilla Le da nuevamente Con la ulti Me pega En la habilidad estelar Y pesadilla nuevamente Resolviendo en esta No sé si es la última partida Vamos a ver O me queda otra Me queda otra para Janet Vamos a ver si podemos Ganar esta También quiero verificar Cuantas partidas es que ganamos Creo que hemos ganado Prácticamente todas Solamente una la pusimos Puesto dos Y otra la perdimos No he hecho tantos cortes Tal vez los únicos cortes Que vean son donde me equivoco O sea, la mayoría del video Jaja, no es cierto Bromita Pesadilla ya casi sube A 500 copas O sea, poco se habla de eso De que estamos ayudando Un manco Que nos está carriando A llegar a 500 copas Con un brawler En el cual Es muy difícil subirlo Nada, no es cierto La verdad O sea, Spike Yo creo que es de los más fáciles Pesadilla como es bastante rata Apenas lo consiguió Y bueno A ver, esta partida No te lo voy a negar Te voy a hacer un pequeño spoiler Posiblemente la perdamos Ya que Ya que Mira, no nos están poniendo nada Acá tengo un Chester Pesadilla Se acaba de matar a uno Por la cara O sea, literalmente dijo Mira Que no me puedo matar a nadie Que no me das cajas Pues yo las consigo Te reviento la carita un poco Porque acabas de entrar Y te vi Pero yo no puedo entrar O sea, yo Ay sí No te lo voy a negar bro Cuidado porque aquí hay un Chester Oh, ¿qué es eso? Vieron eso Vieron eso O sea, es que De verdad Un poco de sentido tuvo No, la verdad Un tiro le dio Un simple y sencillo tiro le dio Es lo único Que bastó Para matarlo O sea, de verdad No nos dan cajas Nos ponen contra el brawler Posiblemente Los más rotos De todo el perro juego Y vean esto O sea, es que yo no entiendo ¿Podemos hacerle una presión aquí? No No, o sea No, no No me voy a arriesgar Para nada Tiene un Darryl de compañero Él es un pana que ya tiene ulti Que ese es un problema Claro, porque si tiene el star power De que nos cancela la cura Nos va a reventar De una forma completa No sé que está jugando Ese Griff de verdad O sea, a morir nada más Yo creo El pana este se me quiere tirar No, no sé No sé qué quiera hacer Pero tampoco sé por qué El Chester no le presiona Ahí, o sea Imagínate Mira, si pesadilla Se mete ahí Y lo matan Sería lo más asqueroso Del perro universo Porque literalmente El Chester no llega O sea Están No entiendo con qué lo mataron Me van a llegar Obviamente Es lo más obvio del perro universo Donde me llegue el Chester Yo me voy a enojar De una forma exagerada No quiero terminar perdiendo Esta partida Porque espero que no se alargue Más este video Y obviamente Si esta la perdemos La voy a cortar Puesto 3 Me conformo bastante Pero igualmente Tenemos que llegar al puesto 2 Igual estas ratas Son tan ratas asquerosas Y completas Cochinas Que no creo que les lleguen De dos tiros Lo mataron hermano Yo tengo mucho miedo Actualmente Tengo demasiado miedo Pesadilla llega Termina matándoselo Como de uno o dos tiros No se cuanto Pero tengo miedo bro O sea literal Aquí no le van a llegar a ellos Aquí no le van a llegar a ellos gente Es un problema Completamente asqueroso Bien efectivamente Yo termino haciendo esto Este pana ya los ve Voy a ver si puedo esconderme En algún otro lugar Nah hermano No creo No creo Dejo ahí a pesadilla un poco Bien hermano Necesitamos matar estos panas Efectivamente lo terminan matando Necesitamos que también maten al Darryl Yo mato al Darryl No no lo mato Me van a matar Hermano Quita 3000 por básico Que basura Se quedaron los dos a un tiro Literalmente Se quedaron a un gadget O a una espina rotatoria Los dos De morir Y que nosotros Nos volviéramos a llevar la partida Que es esto brother Y pues bueno Ya conseguimos esta recompensa Cumplimos las misiones Solamente me quedaba esta Pero no la voy a contar en el video Porque esta no es una misión Que te de puntos Y ahora si gente Pues yo creo que vamos a reclamar esto Y me despido Ya casi consigo a Bonnie Y pues nada gente Ya se la saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Gracias Pesadilla Por ayudarme A grabar pedazo de rata El último video del año Brother